¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Sinnoh. Vamos a ver si merece la pena o no tirar por él los pros y los contras, aunque lo hablamos en un vídeo anterior. Vamos a mirar las armas, que aunque parece que puede ser una pool enorme de armas realmente por su construcción, sus sinergias, la maestría y la reacción base del equipo que se agrave más Hyperloop, pues es súper reducida la pool de armas para maximizar el daño por rotación incluso a mínima inversión. Los equipos, aunque en los equipos no voy a entrar tanto en detalle, pero si queréis un vídeo aparte de equipos, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros y dejarme los comentarios si queréis un vídeo aparte de los equipos de Sinnoh, los talentos, las prioridades, si merece la pena las constelaciones, etc. Sinnoh, a día de hoy, y dos cosas súper importantes para empezar la build, es un personaje espectacular. Es el segundo hypercarry electro más fuerte del juego después de Raiden, pero es que además a nivel de tier list de equipos daño por rotación con el nerf al equipo de permafrost y los cálculos correctos con Jutao, ya que se enfoca más en unitariet y no en multitariet, Sinnoh a día de hoy con los equipos puros de Najida de Agravit más Hyperloop, se coloca en la posición 4 o 3 incluso de tier list de equipos meta por debajo de los equipos de Raiden, Hypercarry C2 o Raiden National o variantes de Nacional como Vape and Chill, etc. con Raiden C2 o con Yelan C1 con Arco y esto contando con Sinnoh a C0, es decir, Sinnoh es el hypercarry que mayor aprovecha en un equipo, aprovecha, explotar la doble reacción de Agravit más Hyperloop por encima de Kuki, por encima de Jai, por encima de la propia Raiden triple maestría, que de hecho se desaprovecha utilizar su C2 o aprovechar el daño de Raiden o aprovechar una Sara C6 y además Bennett tiene el pro de que te libera, perdón Bennett, Sinnoh tiene el pro de que te libera a Bennett y a Kazuha para otros equipos, lo que sí te utiliza un Shinkyu o una Yelan y una Najida o un futuro Baizou, en este vídeo también hablaremos de Baizou. Así que, por último y la segunda cosa súper importante sobre Sinnoh es que todos los cálculos sobre el personaje, rotaciones, cálculos de daño por rotación, equipos y demás, se ha hecho obviamente antes de yo chetar a Sinnoh, como lo tengo chetado porque me encanta, con arma. Ahora mismo tengo JDR4 pero los cálculos se han hecho con diferentes armas, sobre todo la lanza del duelo que es 4 estrellas y con C0. De hecho en muchos vídeos que podéis ir a comprobar, en su primera build, test, equipos y demás, lo llevé, casi tuve la suerte de poder aguantarme la tentación de subir las constelaciones C0. Todos los tests de Sinnoh han sido a C0 y casi un mes y medio después, después de aguantar esa tentación porque se sacó la C2 por reto del canal, aquí brillando los puntitos de las constelaciones, posteriormente una vez ya teníamos todos los tests, conclusiones y demás, contenido y builds, ya le subí la C2 y la C3. Así que todo lo que se ha testeado con Sinnoh es en base a llevarle arma de 4 estrellas y no un JDR4 con C3 que lo tengo actualmente y que obviamente estoy re feliz y re contento con el resultado de Sinnoh, con el daño por rotación, etc. Así que, Sinnoh. Lo primero y más importante es que no se suben los básicos porque nada que represente daño por rotación en Sinnoh escala a partir de aquí. Es decir, los básicos son de Adorno al igual que Raiden y al igual que Hayato. Son básicamente estos básicos que escalan con su ulti los que realmente importan. Así que los básicos descartados. Que luego hay gente que los sube porque explora con él por el mundo y quiere pegar físico para no tirar la ulti o porque es su main, le da toque, que ocurre muchas veces en Geishin que la gente cede ante la ansiedad y cuando hay cosas que le dan un poco de toque pues ya se calienta y sube los básicos al igual que Raiden porque he visto Raiden es triple corona. Pues eso ya es decisión vuestra. Pero si tenéis problemas de recursos, que sepáis que subir los básicos literalmente es un pecado mortal. O sea, literalmente subir los básicos y gastar esto en una cosa que es un pozo sin fondo que no va a aportaros nada no te ayuda en ningún caso. Los escalados de los básicos están aquí para que lo sepáis. Ahora, segunda cosa súper importante. La prioridad. Se prioriza la ulti y posteriormente la elemental. No se suben a la par, es decir, no es como algunos otros personajes como Yelan que se puede subir un 2-9-9, un 2-10-10. Es más, como una Raiden efectivamente que se sube un corona en la ulti y luego la elemental se puede quedar en 8 o 9. Pero la corona en la ulti claro que merece la pena porque todos los escalados de daño reflejados potencialmente están aquí que son los básicos y todo lo demás. La elemental con este talento es parte de su kit del ojo que coincide con la elemental que lo voy a explicar ahora. Vamos con la elemental. La elemental tiene tres cosas importantes. La primera es que hay que saber cómo funciona para tirar el combo correcto y ahora hablo de ella. La segunda es que cada vez que das la elemental coincidiendo con el ojo dentro de la ulti vas a aumentar 4 segundos la duración de la ulti. La ulti tiene full uptime. De hecho, por ciertas mecánicas del juego, aparece que tienes 10 de base más 4 y 4, son 8. Podrías tener 18-20 con Sino, pero muchos main Sino me preguntaréis ¿Pero por qué parece que tiene 18-20 y a veces sigo teniendo la ulti aun cuando se acabó el cooldown? Primero porque se restan los segundos de casteo y segundo porque hay ciertas mecánicas que retrasan la duración de la ulti y es una cosa que traeré en un vídeo posterior porque lo vi en un short y está bastante interesante y es que mecánicas como el hit lag y demás aumentan la duración de las ultis. No son mecánicas que puedas aprovechar a propósito pero sí que puedes comprobar en personajes como Jutao o como Sino que te das cuenta de que los cooldown aparecen por escrito de una manera y luego ocurre que tienes todavía tu imbuición de Electro aun cuando se está acabando el cooldown de tu ulti puedes volver a castearla o que Jutao no coinciden los cooldowns de desaparición de la imbuición de Piro. Pero esto es otra historia que no tiene que ver con el vídeo. Volviendo a la elemental. Tú tiras la elemental y si la tiras fuera de la ulti tienes 7.5. Si la tiras dentro de la ulti tienes 3. Estos 3 suelen coincidir con el ojo y además coinciden con la aplicación correcta dependiendo de los soportes para que esta elemental haga todo el rato agravate. Además con el primer talento de ascensión si coincides el ojo aumentas un 35% el daño de tu elemental y te da 3 rayos de daño electro que escalan 100% del ataque de Sino y que se consideran daño electro. O sea la habilidad elemental perdón. ¿Qué significa esto? Que vas a hacer 3 hits que si tienes aproximado de 2000 de ataque en Sino además de ese ataque que es el daño que van a hacer los rayos van a multiplicarse por el bono daño electro por la proporción crítica y este daño final de cada rayo luego va a multiplicarse si suelta agravate adicional. Además a Sino le ocurre como a Xiongyun y es que el cálculo de todos los hits de la elemental se calcula en conjunto. Es decir si tu justo coincide con la aplicación correcta de Dendro que tu elemental cada 3 segundos va a hacer agravate todos los hits es decir los 3 rayos pueden llegar a hacer 20k o más cada uno y tu elemental con el 35% de daño que escala casi un 300% como veis puedes llegar a hacer 100k cada 3 segundos además de los básicos haciendo agravate además de los Hyper Bloom que estarás haciendo constantemente 20-30k dependiendo de tu maestría. Entonces hacer coincidir la elemental con el ojo dentro de tu ulti es la mecánica principal de Sino por eso es que no va bien con el Furia del Trueno porque descoordinas la elemental y cuando tiras elementales descoordinadas que hay gente que le he escuchado decir que no pasa nada porque tiras una elemental coincidiendo y una no y el daño se compensa descoordinas también ese daño porque no tienes el daño adicional no tienes los rayos no haces agravate y además pierdes la capacidad de aplicación porque la aplicación de los básicos que tienen ICD cada 3 básicos aplicas una cantidad la elemental aplica extra y te rompe la mecánica básica de Sino cosa que por eso el Furia del Trueno no se usa literalmente con Sino y vas a perder mucho daño y vas a tener malos cálculos de daño si usas o quieres tratar de testear cosas con Sino Furia del Trueno lo he testeado y hay evidencias en directo de que lo hemos testeado con un set de Full Furia del Trueno versus Sueños Aureos y nos dimos cuenta de la evidencia y esto es la magia de mainear a Sino dedicarle tanto tiempo y seguir jugándolo a día de hoy ahora ¿cómo es el combo correcto? porque esto es importante explicar con la elemental y la combinación dentro de la ulti pues bien Sino tiene una ventaja enorme y es que al tirar la ulti perdón al tirar la elemental dentro de la ulti bueno estaba explicándolo bien al tirar la ulti tu cooldown de la elemental se convierte en el cooldown de 3 segundos con lo cual el combo de Sino es elemental ulti dos básicos y ya el cooldown de 3 segundos en vez de 7 se ha convertido al tirar la ulti y tendrías otra vez la elemental es decir que literalmente el combo es súper limpio es elemental ulti dos básicos elemental y a partir de ahí básico 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 hasta que en pantalla veas el ojo que normalmente si haces el combo bien el ojo siempre va a coincidir con el cooldown de la elemental que son 3 segundos y vas a estar full spameando elementales vas a hacer prácticamente normalmente 3 4 básicos y spamear otra vez la elemental al cooldown coincidiendo con el ojo activando esta pasiva y si lo haces bien haciendo agravate siempre en cada elemental un Sino C0 normalmente puede alcanzar tranquilamente los 100k por elemental y un Sino como el mío puede alcanzar más de 200k por elemental cada 3 segundos esto multiplica aumenta y se come y se repasa el daño de cualquier otra rotación de Hyper Bloom más agravate o solo equipos de Hyper Bloom ahora que hace la ulti porque la elemental parece bastante compleja por todo lo que os he explicado pues la ulti básicamente te imbuye en electro y haces todo lo que he explicado además aumentas en 100 puntos tu maestría elemental tiene coste de 80 que esto ahora hablamos de la recarga de Sino es un poco molesto pero Sino a diferencia de Xiao y otros personajes genera partículas con cada elemental que hagas con lo cual si haces el combo bien realmente no le hace falta tanta recarga como a otros personajes y básicamente te imbuyes de electro y haces estos básicos y estas elementales tan fuertes como comentábamos como veis pone 10 segundos de duración 20 de cooldown pero como expliqué antes cada elemental que hagas dentro de tu ulti te aumenta 4 segundos en la duración de la ulti con lo cual realmente tienes 18-20 añadiendo el tiempo de casteo tienes 20-20 o sea Sino literalmente tiene 20-20 por último en rotaciones es muy importante que sepáis que Sino en campo realmente está entre 12 y 15 segundos dependiendo de la rotación y del equipo no llegas a los 20 normalmente así que eso sería perder daño y perder tiempo y luego el primer talento de ascensión aumenta el daño de Sino de los ataques normales y de su rayo catastrófico es decir cada vez que coincide tu elemental dentro del ojo en un porcentaje de tu maestría en el caso de ataques normales es un 150% de la maestría elemental y en el caso de los rayos catastróficos al coincidir la elemental con el ojo 250% de la maestría elemental por esto y si aprendes a jugar bien a Sino haciendo agravite con cada elemental puedes hacer en Sino C0 100k cada 3 segundos con cada agravite o literalmente como es mi caso llegar a rotaciones de más de un millón de daño con el equipo de Sino cosa que no se puede a día de hoy con los otros equipos que se suele comparar a Sino simplemente para desmeritarlo no que Kuki hace lo mismo Raiden hace lo mismo no hacen lo mismo si los tienes construidos medio mal y pretendes hacer un showcase de una cosa construida a mínimos pero realmente el juego no se basa en construir a mínimos porque como siempre comento vosotros tenéis cronas en personajes tenéis personajes al 90 tenéis equipos muy bien farmeados y con mucho cariño porque os gusta porque os divierte y porque por muy casual que seas es normal invertir en una set up en un personaje en Genshin porque te gusta y eso es lo que hace Sino reventar el resto de equipos y ser el mejor personaje que aprovecha Hyperloop más agraven porque esto te da más daño en base a tu maestría porque ahora vamos con Sino cuando se lleva triple maestría y cuando no porque hay una opción previa a que existiera Najida cuando hice la build de triple maestría que es su mayor daño por rotación demostrado y tenemos las pruebas en todos los resubidos de los directos e incluso en un vídeo de Youtube donde Sino cuando no existía Najida y no podía alcanzar de manera natural los 900 o 1000 de maestría hace más daño en los equipos de Xingqiu Beidou Viajero o Viajero Yelan Songli llevando triple maestría y luego en su stat y con el arma equilibrando la proporción crítica y la recarga es decir haciendo críticos para aprovechar los agravates es por esto y porque además te da 100 la ulti y porque sus dos reacciones base las dos utilizan la maestría porque él se basa en hacer full reacciones como Jutao este es el kit de Sino completo hay que tener mucho cuidado y aprender muchísimo como funciona Sino porque errores como el furia del trueno o como muchas otras cosas se dan en base a que no se conoce el set porque simplemente bueno pues esto va así y vamos a demostrar que es malo porque fulanito ha puesto todo su layer en base a Sino y quitamos la objetividad de crear contenido simplemente o traer información o datos y le sumamos cosas personales como es que este creador en este caso yo ha puesto todo su banner de twitter y otras plataformas con Sino porque le gusta mucho el personaje a nivel de apariencia y se centran en vez de hacer un buen trabajo en simplemente buscar excusas para construir mal al personaje o demostrar que hace poco daño usándolo mal y esto no es lo que debía ser más objetivo pero no me importa porque entiendo y confío en que la gente vea muchas fuentes y tenga pensamiento crítico eso es lo que se incentiva en esta comunidad y por último la última pasiva básicamente es para mandarlo a minar básicamente te aumenta como veis un 20% de recompensas de expediciones de 20 horas en Sumerius para mandarlo a las minas ahora las constelaciones merecen la pena no tanto como otros personajes os explico la C1 te da velocidad de ataque la C2 te da un 50% de daño electro en toda la rotación la C3 te da las últimas 3 la C4 es malísima y solo hace que el resto del equipo tenga energía cuando el único que tiene problemas de energía es el propio Sino la C5 es la elemental más 3 que es el daño de cada 3 segundos y la C6 hace hits extra que se consideran daño de ataque normal y parece muy fuerte aumenta el daño de Sino pero no es tan fuerte ni merece la pena como otras C6 en Genshin realmente casi el 15% de las C6 de los 5 estrellas son C6 que realmente merezcan la pena el resto de C6 son C6 espectacularmente malas la de Sino es una de ellas no os la recomiendo si queréis una explicación de lo que realmente hace es al utilizar la ulti y coincidir la elemental Sino obtiene 4 cargas dice por aquí aglomer a un enemigo un ataque normal es decir hacer un hit con un ataque normal consumes una carga y lanzas un rayo extra de los del talento de ascensión que escalan con tu ataque y se considera un ataque normal dice que se puede acumular un máximo 8 veces se anula cuando termina la duración de la ulti se puede lanzar un rayo cada 0.4 y bueno sin más la cosa es que con cada básico tiras un rayo extra esto es para A más aplicación para aumentar la cantidad de agravates B hacer más daño en el campo mientras das básicos aparte de tu elemental no merece la pena no es una brutalidad de daño si comparas el Sino C0 el Sino C2 y el Sino C6 la C6 literalmente da pena o sea prefieres buscar mejores artefactos y la C6 va a verse compensada en daño así que descartada la C4 de energía al equipo como os expliqué también descartada en este caso voy al revés de normalmente las builds con las constelaciones porque vamos a explicar las tres primeras a ver si merecen la pena la ultimas tres una vez tienes la C2 claro que merece la pena porque es tu ultimas tres y son todos los escalados de tus básicos entonces merece la pena la C2 que te da 50% de daño electro puede parecer muy fuerte pero no es ni la mitad del daño que te puede dar ni siquiera es el 40% del daño que te puede dar una C2 de Raiden con lo cual teniendo en cuenta la comparación de C2 no es tan buena y por último la C1 es 20% de velocidad de ataque cosa que Sino concretamente no tiene hitlacks o sea hitlack cuando tu pegas con mandoble con espada de una mano y con otras armas lanza también tienes un pequeño hitlack al golpear al enemigo pero cuando tu pegas con un elemento imbuido normalmente como es Hayato con la elemental Raiden con la ulti o Sino con los básicos no tienes hitlack con lo cual por un lado aprovechas perfectamente esta C1 pero por otro realmente la C1 sirve para aplicar más rápido el electro pero se compensa y se utiliza solo esta C1 si realmente estás jugando doble dentro es decir si estás jugando en ajida más viajero o estás jugando en ajida más by zou en el futuro y esto básicamente lo que hace es no aumentar la cantidad de agravates de Sino ni el daño de Sino sino que esto lo que hace es al aplicar más rápido la siguiente aura de electro el el sprint del dendro fuera del campo es decir ajida viajero y demás se proquea más rápido es decir que es más daño para los equipos siempre y cuando sepas cómo funcionan las reacciones y aprovechas los sprint de los dendros fuera del campo si by zou hace muy buen daño esto podría ser para beneficiar a by zou pero no beneficia tanto a Sino en el sentido de las reacciones si le beneficia que al tener 20% de velocidad de ataque haces más rápido los básicos con lo cual entre cada elemental y cada elemental que rompes la cadena de básicos vas a incluir un básico extra y vas a hacer más daño por eso lo explico al revés por la complejidad y lo que merecen la pena sinceramente Sino merece mucho más la pena C0 y con arma que Sino C1 C2 o C3 cosa que yo tendré el JAD R4 pero no tengo su arma así que tener en cuenta esto con las constelaciones porque como digo y ahora que viene el mandoble de Dejia merece mucho más la pena sacar el arma de Sino que sacar literalmente C1 C2 C3 o lo que sea llevarlo a C0 y va a hacer su trabajo muy bien ahora antes de los artefactos que es bastante complejo hablar de ello porque tienes que llegar a un mínimo de maestría y a partir de ahí construirlo vamos con las armas para simplificar como expliqué al principio del vídeo si no puede parecer que tiene una pool gigantísima de armas como Shenling pero luego en la práctica no es así ¿por qué? porque vamos a explicar y enlazar el set que siempre va a ser Sueños Aureos y descartamos por la explicación anterior siempre el Furia del Trueno las armas deben de ayudarte a compensar la proporción crítica o lo que te falte entonces en prioridad vas a tener armas que te den probabilidad ¿por qué? porque si no escala con daño entonces siempre y cuando te asegures de llegar al mínimo de maestría que si no necesita que es entre 900 y 1000 sea cual sea el equipo y sea cual sea la construcción llevando o no llevando triple maestría porque yo en mi caso tengo reloj de ataque electro y daño crítico ¿por qué llego a 1000 de maestría sin tener reloj de maestría? pues en ese caso ya construyes lo que falta entonces antes de las armas vamos con los Sue Star lo primero y más importante es en cualquier setup dar prioridad a intentar llegar entre 900 y 1000 de maestría porque su fuente principal de daño es la maestría porque sus reacciones se basan en la maestría tanto los Sagravid que multiplicará tu daño como el Hyper Bloom que de hecho solo utiliza la maestría y Sino es el personaje electro que mejor aprovecha todos los ICDs y Uptimes de todas las reacciones de Hyper Bloom tanto Unitariet como Multitariet ni Cookie ni Raiden ni ningún otro personaje puede mejorar la capacidad de Sino para explotar los Hyper Blooms en todas las variantes de enemigos que podamos tener entonces lo primero es llegar a esa maestría ¿por qué dices esto y no tienes 900? esto es lo bonito tengo 352 como podéis ver pero no tengo la ulti con lo cual tendría que sumarle 100 luego tenéis que sumar el full set que me da otros 100 ya tendría 552 a 552 tengo que sumarle cuando se activa la consonancia de Endro que sabéis que la consonancia de Endro al hacer reacciones te va sumando hasta un máximo de 100 de maestría con lo cual tendría 652 a 652 tengo que sumarle el buffo de Najida que son 250 en campo con lo cual tendría ya 900 de maestría y ahí ya llevo a mis 900 creo que luego no sé si se activa pero creo que luego tengo que sumar esto se puede acumular con los otros personajes del equipo lleven esta arma equipada 3 veces bueno esto que está pasivo esto creo que ya lo tengo equipado pero el arma de Najida concretamente le da 40 de maestría el caso es como veis yo ya llego a 900 al yo llegar a 900 ya me puedo preocupar por el resto de cosas bono de daño electro recarga y proporción ¿qué es lo primero a tener en cuenta? después de llegar a 900 o a 1000 de maestría la recarga tenéis que tener suficiente energía para que si no tenga perma ulti ¿cómo se consigue esto? primero tenéis que ver si tenéis un shingyu con sacrificio o una yelan con c1 favonius o sacrificio si tenéis esto ya necesitáis menos energía lo segundo es que Najida normalmente no es batería o lleva prototipo ámbar o lleva armas que den maestría como el sacrificio que lo tengo por aquí o su propio arma quien tenga su propio arma etcétera con lo cual Najida en ningún caso va a dar maestría perdón en ningún caso va a dar energía y lo segundo es el viajero o habrá que ver Baizou que es lo que hace porque Baizou tendrá el mini problemilla de que no va a generar energía para Shino cosa que el viajero sí con lo cual tenemos que ver si tu viajero lleva favonius o sacrificio y en caso de llevar viajero favonius shingyu sacrificio e incluso jugar unitarget y no llevar furia del trueno haciendo correctamente el combo de la elemental vamos a necesitar un cómputo en unitarget entre 130 y 135 para tener permaulti en multitarget incluso con 125 tendría permaulti ya que Shino genera partículas con lo cual lo primero es llegar entre 900 y 1000 de maestría lo segundo es llegar si tenéis como digo el sacrificio R5 en shingyu y el favonius R5 en el viajero o la viajera si vais a este equipo concretamente o Songli con favonius o Yelance 1 o con favonius o con sacrificio en ese caso y el Shino que tiene fuentes de recarga de energía entre 30 y 35 en unitarget sabéis que en multitarget luego es mejor porque generas más energía con lo cual buscarle 35 cualquier Shino y tendrá permaulti ahora que no tenemos a la viajera y por ejemplo tenemos a Baizou que en teoría creo que será de catalizador con lo que a lo mejor generamos menos energía pues en ese caso a Shino hay que buscarle ya más cerca de entre 40 y 45 incluso rozando los 50 porque estamos perdiendo una cantidad de partículas muy importante con la rotación que nos puede dar el viajero o la viajera así que ahí ya sería de ir a 140 y lo último Shino escala con daño crítico con lo cual lo que tendríamos que compensar es la probabilidad después de haber llegado a maestría y a suficiente recarga con lo cual hay que compensar que tenéis un Shino triple maestría porque no va con Najida y porque no alcanzáis los 900 de maestría pues se le pone el arma de probabilidad triple maestría con subestad de probabilidad y le conseguís que llegue a 900 en campo con todos los bufos con todos los bufos muy importante y que tenga 70-120 y eso ya va a ser una buena composición de proporción crítica de recarga y de maestría para que maximice su daño en el caso de tener el bufo de Najida la consonancia de Endro y otros bufos y llegar como es mi caso a 1000 de maestría entonces a Shino le puedes llevar con ataque electro o daño crítico por último si no llego a la maestría y quiero ponerle esta maestría en los ítems que es lo que tengo que empezar a quitar en prioridad pues bien lo primero en prioridad que tenemos que quitar es el reloj es decir lo primero que deberíamos llevar con maestría es el reloj disclaimer re mega super ultra importante y aquí vamos a hablar ahora de las armas si llevas su arma que convierte la maestría en ataque y te doy los datos exactos y es 700 de maestría aproximadamente lo convierte en 1000 de ataque 1000 de maestría que es lo que vas a llegar con Shino lo convierte en 1500 de ataque así que llevando la pala llevando el arma de Shino siempre vas a tener que llevar reloj de maestría fuera de la pala como es mi caso te va a rentar más el reloj de ataque siempre y cuando llegues en campo como acabo de explicar a 900 o a 1000 de maestría entonces lo primero que hay que prescindir si tu arma o el ítem que sea no te hace no te permite llegar a 1000 de maestría es el reloj el reloj sería de maestría un Shino con Jade por ejemplo con reloj de maestría si te equilibra los subestats que he explicado es worth y merece la pena pero depende de este equilibrio lo segundo que hay que cambiar para llegar a la maestría sería el casco es decir no pasa nada si tu Shino tienes 70 a 120 y pierdes un montón de daño siempre y cuando tengas el casco de maestría y llegues a 900 o a 1000 de maestría y lo último que habría que cambiar sería el cáliz de electro es decir se puede llevar triple maestría y que ay mira llego a 1100 de maestría podría cambiarle un ítem de la triple maestría cuál es el ítem que más daño me va a dar el cáliz en ese caso le llevas maestría electro maestría la combinación es un poco complicada pero siempre que sigáis la premisa de llegar a 900 o a 1000 de maestría el daño por rotación que vais a hacer con Shino va a ser el máximo y ahora antes de indagar más en los ítems que siempre se jugará sueños aureos vamos a hablar de las armas realmente así no le podría venir bien la lavarda del viento epistolar por el ataque y la maestría que te da incluso un arma como el joma que te da daño crítico etc pero entramos en construcciones donde desequilibramos la maestría y necesitamos un casco de probabilidad obligatoriamente etc las armas resumiendo que más ayudan a Shino ya que él necesita un montón de maestría y se pueden variar ítems llevándole doble o triple maestría y además equilibrar la proporción ya que él escala con daño crítico son las armas de probabilidad es decir si nos vamos a lo más sencillo del juego Shino con borla blanca que nos da un ataque base bajo que el arma es de 3 estrellas que estará en pantalla y nos da 23 de probabilidad y la pasiva nos da un 48% a R5 que se puede siempre R5 porque es un arma que sale en cofres del Iyue 48% daño ataque normal ese arma de 4 de 3 estrellas de 3 estrellas nada más es de las mejores armas de Shino superando peñasco oscuro etc 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 después de la borla blanca siguiente arma que nos puede dar probabilidad pero en este caso es pay to win aunque equilibra brutal a Shino es la lanza del duelo nos da 36 de crit value es decir muchísima probabilidad crítica para equilibrar perfectamente a Shino y luego la pasiva no tiene por qué ser R5 como la que tengo yo pero nos da ataque por 100 que también equilibra el ataque estando en el campo luego el segundo mejor arma de Shino daño por rotación es el Jade que os podría salir en cualquier momento en el permanente y por último el mejor arma de Shino es la pala su propio arma a día de hoy no hay más lanzas que nos den probabilidad y si bien Shino puede utilizar de manera correcta la cruz de Kitain de la forja de Inazuma no así la perdición del dragón porque los enemigos en teoría si haces bien el combo con Shino la reacción base del enemigo tiene que ser el quicken es decir electro y dendro con lo cual no aprovechas la pasiva de la perdición con Shino a menos que no juegues correctamente a Shino así que la cruz de Kitain de la forja de Inazuma no está mal siempre y cuando tengas el mínimo de maestría que esa lanza te da 110 de maestría y tengas un equilibrio en la proporción esa lanza te da más recarga de energía con lo cual puedes invertir menos en la recarga y te da daño en la habilidad elemental cosa que si spameas correctamente la elemental también te va a llevar la rotación de Shino pero recomendaría la cruz de Kitain solo en el caso de que no tengáis la borla blanca R5 no tengáis el pase de batalla no tengáis el halcón de Jade y no tengáis la pala este arma que nos da ataque y maestría lo recomendaría bastante por debajo de la cruz de Kitain de la forja de Inazuma a pesar de que es free to play esas son las armas de Shino es mucho más sencillo de lo que parece y ahora sí yendo al set lo suyo es llevar sueños aureos porque dos piezas da 80 y el full te hace tener 14% de ataque extra y 100 más de maestría elemental en los equipos de Shino y esto al darte más ataque y más maestría básicamente ayuda a todo lo que hace Shino ¿por qué no furia el trueno? por lo que expliqué en los talentos pierdes un montón de daño y los tests te salen erróneos y luego ocurre que la gente dice no que es muy malo ¿por qué? porque la gente que testeó en Shino furia el trueno lo testeó sin tener sueños aureos porque fue el set que justo salió en la versión anterior la gente estaba en el gulag y no consiguió sacar un full set de sueños y lo probó haciendo virtualizaciones con el set de furia el trueno sin tener en cuenta que mucho excel implica mucho fallo en la práctica la teoría sin la práctica no es nada y es más importante los fallos que puedes comprobar en el juego y cómo funciona practicando teniendo experiencia y probando las cosas que lo que tú ves en un excel y luego compruebas que no funciona exactamente así el sueños aureos no ayuda a Shino no le da más daño no aprovechan las reacciones de agravate y si acaso lo único extra que te puede dar es como haces más elementales pues un poco más de partículas para construirle un poco menos de recarga pero con una diferencia del 5% nada más de recarga de energía y el set que aprovecha Shino es el sueños aureos ahora que se lleva en el reloj lo expliqué antes en prioridad normalmente siempre y cuando lleguemos a los 900 de maestría o 1000 en campo activando todos los buffos siempre va a ser bueno que llevemos o ataque o maestría que no llegamos a la maestría suficiente maestría para llegar que si llegamos ataque como es mi caso después el cáliz va a ser de electro como expliqué y es el ítem que más hay que respetar en caso de faltar maestría y querer cambiar ítems por main stat maestría y por último el casco si tenemos un arma de probabilidad pues el casco sería de daño si tenemos un arma de daño como podría ser el joma o el peñasco oscuro que el peñasco no lo recomiendo tanto y el joma puede no estar mal pero es peor que el jade sería de probabilidad en el caso de tener arma de daño o sería de daño en caso de tener arma de probabilidad en el caso de llevar la cruz de Kitain de la forja de Inazuma sería llevar probabilidad aquí para equilibrar la probabilidad pero como digo ya es enrevesar mucho la build y simplificarlo en llevar daño con armas de probabilidad es bastante más sencillo o maestría si no llegáis al computo de maestría la pluma y la flor ahora que se busca en sub stats principalmente probabilidad crítica daño crítico recarga de energía hasta llegar al cap maestría elemental hasta llegar al cap y el ataque es lo último en prioridad es decir podéis llevar ítems que literalmente no te den ataque porque luego el ataque se puede compensar llevando algún nobleza y shinkyu y así mejoras el daño de sino o tener 1200 de ataque que parece poquísimo con la borla blanca y sin embargo darte cuenta de que tu sino se revienta al abismo y las alas en una o dos rotaciones casi sin tener ataque así que el ataque no es tan importante está muy abajo en prioridad pero una vez tengáis equilibrados lo anterior podéis buscar sub stat de ataque repito probabilidad daño recarga hasta el cap maestría hasta el cap y luego ya el ataque aquí en la flor vida aquí ataque o sea no tiene más como veis los dos ítems que tengo ahora mismo son perfectos tienen probabilidad daño recarga maestría en los dos que es lo que necesito luego el reloj lo que os expliqué como va a tener maestría o ataque pues en sub stat tenemos probabilidad daño recarga y si es de ataque pues maestría si es de maestría pues el cuarto sub stat sería ataque luego el cáliz tendríamos que buscar lo mismo si lleva electro si lleva maestría pues probabilidad daño recarga maestría como veis es lo que tengo aquí y por último en el casco si es de daño pues probabilidad recarga y maestría en prioridad y luego ya el ataque o si es de maestría pues probabilidad daño recarga y luego ya el ataque en lo último en prioridad eso lo suesta y los stat os lo comenté porque el cap básicamente ya os lo dije 30-35 900 o 1000 si llegas a 1000 mejor y la proporción si no tener un 70-200 al igual que Xiao y cosas así ya es bastante fuerte si con su arma que te da más crit value alcanzáis el cap rollo 70-230 que es casi capeando la proporción manteniendo los otros su stat es que literalmente habéis llegado a la perfección con sino en ese caso como lleva su arma no hay que invertir en ataque hay que invertir en más maestría para que el arma convierta esa maestría en más ataque o sea un sino perfecto con su arma literalmente sería que en campo se sobrepase los 1100 1200 de maestría 70-230 y 135 una cosa así para tener premauldi eso sería un sino perfecto yo aún no puedo alcanzarlo pero sé que muchos de vosotros en el futuro seguramente si podáis y por último los equipos voy a resumirlos pero básicamente se basan en llevar hidro y dendro y se puede llevar un songly para que sino maximice sus reacciones pero también para que sobrevivas el mejor equipo de sino a día de hoy es este que veis en pantalla y Baizou puede sustituir a la viajera en el futuro pero teniendo en cuenta que en teoría no sé si será una batería espectacular así que como posiblemente no pueda llevar Favonius como lo lleva la viajera o a lo mejor sea un buen usuario del catalizador de Favonius para el equipo de sino tendremos en cuenta y a lo mejor aumenta el daño con Baizou en vez de la viajera pero que sino también le haga falta tener por lo menos 5 o 10 más de recarga sobrepasando los 140 tener eso en cuenta este equipo básicamente y lo he enseñado jugándose contra el Scorpion y el Fenix contra los Onis y contra un montón de pisos que parecen muy difíciles tiene el sustain defensivo suficiente Shingyu con los micro healings y las mitigaciones que literalmente absorben la mitad del daño que te van a pegar es decir te pegan la mitad Shingyu es como un escudo literalmente y si tienes más problemas llevas a Nahida con prototipo ámbar yo en mi caso como veis llevo el arma de Nahida sin ámbar no me muero alguna vez tengo que repetir alguna sala pero no es lo común y obviamente este equipo despierta tu utilización de las manos no es tan inviable un hiperofensivo como algunos otros que he comentado lo pondría como menos viable que los permafrost que se puedan congelar las salas o a la altura de llevar una más o menos por debajo también de llevar un Shingyu más Beidou pero a la altura o superior que el equipo de Ayato hiperofensivo el Ayato Fireworks que es el Ayato de electrocargados el Ayato Kazuja Beidou Fischel que solo depende del escudo de Beidou y de curarse con el arma del pase con Ayano este lo pondría por encima de ese equipo en hiperofensivos pero por debajo de los permafrost y de las cores de Shingyu más Beidou ahora por debajo de este equipo si Beidou es un sustain defensivo espectacularmente fuerte si tenéis a Yelan C0 como vais a perder aplicación Hydro en comparación de Shingyu llevar aquí a Beidou con Yelan seguramente aumente el daño de este equipo unitarget si Beidou hace su función bien pero en multitarget seguirá siendo mejor Shingyu por la aplicación de la C6 y de Laura si tenéis a Yelan C2 y Beidou como digo te mantiene el equipo correctamente vivo es decir es el sustain defensivo con Yelan C2 aquí que te proporciona la aplicación suficiente a C2 en multitarget este se convertiría en el mejor equipo de Shingyu y posiblemente el tercer mejor equipo del juego Nahida Beidou y Yelan con C2 que es demasiado caro y obviamente no es realista y soy el primero que lo tiene en cuenta y Shingyu hace 0 y luego las variantes actuales sin tener en cuenta Beidou que sé que muchos estáis pendientes a Beidou sería si ves que te mueres aquí literalmente pues la idea sería poner a Song Lee lo tenemos aquí aquí poniendo a Song Lee como te da un sustain defensivo bueno en caso de que tengas por ejemplo el típico Song Lee de 50k de vida que sea sin mortal aquí puedes meter a Yelan tanto C0 como C1 como C2 y entonces el equipo aumenta bastante su daño por último si Nahida está en otro equipo o aún no tenéis a Nahida se puede jugar así y el equipo que sí iría triple maestría porque no alcanzáis la maestría suficiente con Sino porque no tenéis el buffo de la consonancia que son 100 ni de Nahida que son 250 que son 350 de maestría en ese caso ya podrías jugar un Sino doble o triple maestría para alcanzar el mínimo de maestría y aquí de último slot se podría jugar a Beidou lo que pasa que el equipo mantiene muy bien el daño por rotación con el único problemilla de que la reacción base no es el Quicken que es el de Electro con Dendro si no es el Electro Cargado con lo cual pierde bastantes reacciones y aquí puede llevar a Shinkyu también y el equipo es más viablemente defensivo con Shinkyu Beidou esta es la variante cuando Sino consigue mayor daño por rotación con triple maestría se lleva la triple maestría pero no es tan Nahida y no existe ni Nahida ni consonancia Dendro Colei no es un buen personaje para Sino esto es importante recalcarlo y por último porque seguimos variando personajes si queremos aumentar el daño Unitariet y destrozar el equipo de Raiden Hyperbloom podemos jugar el Sino Hyperbloom con doble hidro este equipo es igual que el de Raiden solo que Sino te consigue un daño por rotación en campo a lo mejor te puede añadir unos 700k solo el daño de Sino si lo tenéis bien construido hace cero por encima de la rotación y el daño que hace el mismo Raiden Quickbloom o Raiden Hyperbloom o Raiden como quieras llamarlo con triple maestría y perdición del dragón aquí tenéis el equipo que puede jugar Sino ¿cuál es la viabilidad ofensiva de este equipo? el mismo que el de Raiden Hyperbloom con lo cual misma viabilidad ofensiva mayor aporte ofensivo es mejor que uno de los equipos que mucha gente considera mejor equipo Unitariet cosa que objetivamente no lo es es el Bay Punch Hill el mejor equipo Unitariet del juego con las dobles vaporizados constantemente y después el Bay Punch Hill es el equipo que lo tengo por aquí es este equipo el doble hidro doble piro aprovechando toda la silencia de todos los personajes y el Sino doble hidro y luego por último hay subvariantes a lo mejor os han puesto por aquí equipos y repito si queréis un vídeo solo de los equipos dejadmelo en los comentarios y a lo mejor con los editores sacamos equilibrio de todos los equipos y os hago un vídeo solo de equipos hay variantes donde si quieres un sustain defensivo más fuerte puedes llevar doble hidro que sería aquí llevar a Bárbara Bárbara es un personaje que convea bastante bien con Sino aquí si vais a Bárbara que es un sustain defensivo más fuerte podéis llevar a Yelan para que se decide la consonancia hidro y este equipo es espectacularmente viable con Sino y es muy fuerte también este sería para unitarget y con mayor aplicación hidro para poder utilizar los uptimes máximos de Sino pero también se puede jugar aquí con Bythoe o con la viajera perdemos un poco de aplicación hidro con lo cual se vuelve mejor unitarget y un pelín peor en multitarget y el truco entre comillas de Bárbara es que solo se puede jugar de una manera y es con sacrificios reseteando el cooldown de tu elemental para que constantemente tengas la elemental al cooldown y tengas el área alrededor de Sino aplicando hidro de forma suave también aquí lo bueno de Bárbara es que siempre llevará instructor con triple vida para que te mantengas vivo y tal y tiene cooldown de 20 al igual que Sino para que en cada rotación tires la ulti de Bárbara y literalmente arranques la rotación con todo el mundo full de vida porque sabéis lo que cura Bárbara entonces aquí Bárbara iría con instructor y con el sacrificio para dar maestría a dar maestría al equipo y ver resetear su elemental para que siempre tengas una aplicación aquí sería Baizou una Hida Bárbara sería también un muy buen equipo y luego dos equipos impopulares de Sino pero que no tienen mal daño sería un Sino electrocargados puro donde el daño realmente reside además de Sino en los soportes y aquí se reparten con lo que Sino no aprovecha tanto su maestría pero es un electrocargados puro con un daño unitarget B y 3 target espectacular y por último también se puede jugar un Sino full aggravates donde el daño por rotación del equipo también es bastante incluso más alto en multitarget que el electrocargados que sería básicamente jugar así jugar un doble electro doble doble dendro y es interesante se puede jugar lo he probado está divertido pero siempre va a estar por debajo de las combinaciones de Sino con hidro y dendro que es pues su mayor reacción el mejor personaje de Sino es el mejor compañero es Nahida se podrá jugar viajero más Baizhou y liberar a Nahida vamos a testearlo porque sacaré a Baizhou le tengo fe a Baizhou tiene pinta de que sea bastante bueno y tiene pinta de que al menos si es un sustain defensivo pero es de 5 estrellas como mínimo va a dar el mismo aporte ofensivo tanto de aplicación como de daño off field que la viajera para que se pueda sustituir a la viajera y tenga sitios tanto los equipos de Sino como los de Nilou tenerlo en cuenta y otros equipos en el futuro así que estos son también los equipos de Sino pero como digo haré un vídeo aparte sobre los equipos si lo queréis y lo dejáis en los comentarios antes se me ha escapado de Sino creo que he dicho las de bueno no puede ir Kokomi una cosa importante es que Bárbara en el caso de Sino es mil veces mejor que Kokomi porque el aura que te da casi de 20 segundos de aplicación leve de Hydro funciona con Sino y sin embargo Kokomi la medusa solo dura 12 segundos en lo que cambias al personaje y tal y no sé qué la medusa realmente hay un punto de la rotación a los 9-10 segundos de Sino que ha desaparecido y ya pierdes todos los hyperblooms de Sino mantienes aggravates pero no haces hyperblooms y pierdes un montón de daño durante 3, 4, 5 segundos del final de la rotación por eso Bárbara hace un trabajo espectacularmente mejor que Kokomi porque si sacas a Sino del campo para meter a Kokomi y resetear la medusa con la ulti Sino pierde su imbuición y pierde su ulti y rompes la rotación con lo cual Bárbara bien para Sino Kokomi mal para Sino así que ya está creo que los equipos se me puede haber olvidado algo seguramente pero como haré un vídeo aparte los equipos lo completaré luego esta es la build de Sino esto es todo lo más completo que os puedo traer desde el punto de vista de un main Sino que como digo a día de hoy lo sigo utilizando y sigo pasándome voces y cosas de una rotación literalmente cuando lo tenía C0 hacía lo mismo y todos los cálculos salieron de tener un mes y medio a Sino C0 solo con armas de 4 estrellas poquito más dejar una buena ulti de Bennett suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo link aquí abajo en la descripción de los directos nos vemos todos los días muchos de los testeos pruebas comparaciones y demás se hacen en directo así que venir a aprender un montón más allá de lo que os puedo traer aquí sintetizado y condensado en los vídeos y ya cuidaos mucho no seáis mini mini tened muy buen día y chao hehehe